¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos chavales! ¡Conseguidos! Hoy es un fantástico día ¡Bienvenidos a todos! 800 copas por primera vez con un brolet que para mí es uno de los favoritos de este meta ¡Estamos hablando de Byron! ¡Míralo por aquí! Increíble viejuno bien facherito que la verdad, oye, ni tan mal la melena que me lleva, ¿eh? ¿Lo habéis visto? Muy, muy, muy fachero Por supuesto con mi colega Cerro y Sin Skin ¿Qué tal está Cerro? Vamos a llegar a las 800 copas Por primera vez en toda mi historia no tengo ningún brolet de 800 ¡Vamos mi gente! Todo el mundo ahí dejando un like y poniéndome en los comentarios cuál es el brolet con más copas y cuáles son las copas que tiene ese brolet ¿Cuáles, chicos? Ponedlo en los comentarios actualmente el mío es Byron el anterior, si no me equivoco es Diramaic y luego Edgar Me enganché, me enganché con Edgar ahí me puse to loco me puse to loco Bueno, este es un combo de inimaginable terror para el enemigo fácil, porque es que curamos sin cesar ¿Vale? Ahí ya con la pócima esta ya ni os cuento ¿Vale? Y ojalá no me cago en la leche No pasa nada, no pasa nada aparece por donde quieras que te deleteo Hay que curar siempre a mi colega Ahí ya estamos Le engancho otra vez No puede morir Cerro es un inmortal Es imposible Se acerca Dinamaic Cerro curado Vale, bueno Ahí el médico siempre está a la orden del día, chicos Viene un Dinamaic ¿Sabéis lo que hace el Dinamaic? Traernos dos gemitas Mira Dinamaic ¡Gracias Dinamaic! ¡Te quiero hermano! ¡Te juro! Le doy de aquí Está muerta Me tiro el gache por si acaso ¿Dime? Me ha quitado la torreta Sí, Dinamaic se ha portado Se ha portado bien pero no ha sido suficiente ¡Woo! ¡800 copas, mi gente! Y de aquí a las mil Nunca se sabe lo que puede ocurrir antes de que termine la temporada Toma ya Toma ya Y el Brawl Pass que viene ya, chicos ¡Dios! ¡Qué ganas el Brawl Pass! ¡El nuevo pase de temporada! ¡La temporada 5! ¡Con fuerza estar! Vamos a estar ahí navegando ¡Navegando! ¡A reventar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Para abajo! ¡Vamos! 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 igual que esa rosa coge la gema te voy curando hay que ir dos dos coge la gema la ganamos vamos mi gente vamos así se juega así se gana vete que te enganche un par de curas no veas como cura su su sombra vamos dos partidas dos partidas 800 copas por primera vez está la cosa que arde chavales está la cosa que arde let's go let's go no sé si pone hasta la máquina de humo que me compré el otro día yo lo quiero cuando llegamos al 70 es que tengo que enchufarla venga espera ahora la engancho ¿vale? como quieras como quieras que guau tío no ahora no puedo no lo decía por el mortis ya 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 pero lo hemos matado lo hemos matado que viene vale mata a los chavales vamos 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 ¿dónde está bro? vale vale ¡ah! estás el último para atrás hacia mí hacia mí hacia mí bien cuidado eh Martín no sé dónde está ¿qué haces? no sé yo he matado a ese de arriba píllalo y para atrás venga 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 atrás atrás cuba cuba vamos mis panas una más una más una más ¿querés que te cure por si acaso? ¡oh! 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 y se viene la grandísima nueva temporada la temporada 5 la fuerza está sorteos increíbles todo el mundo ha suscrito ¡vamos chicos! se viene se viene última partida última partida super tryhard ¿cómo se dice? ¿cómo se dice? ¿modo qué? modo diablísimo modo diablo colegas ahí estamos mi pana y el facherito ¿cómo va? vamos yo lo bastante bien nada que sí está a los tres bro a los tres le da con la super cuidao no hay torreta me gusta ¿cómo? nada aquí va a soltar la torreta pero la ha matado antes vale no no sé qué panas frescos lo han hecho ahí sí la tarta está como último por aquí en el arbusto me acaba de pillar vamos para tu casa bro bueno para fresco 800 bro eh vale vale no puedo hacer eso está chísimo está chísimo bro es más que nuestro es que pesa la tarta ya la voy a matar ya por pesar vamos sí vamos chavales conseguido yo muero eh sí 800 800 800 por cierto el rango 25 te dan 400 puntos estelares qué bueno bro 800 copas poco se habla pues la próxima que hacemos a las 1000 ¿no? a las 2000 haría falta ¿cuál es el personaje que queréis que subamos? por supuesto el que más copas tengo este chavalín madre mía es que está apoteósico ¿y si no echamos otra? ¿no? ¿no? venga vamos a dejarlo me pongo ya ahora 8 bits que te gusta mucho venga yo que también te gusta mucho ¿no? a corto alcance te dispara y te mandará para el sol en el arbusto no te quedes campero en supervivencia quedar el primero pero